Este es un nuevo avance del noticiero El Universal. El alcalde de Latillo, David Smolansky, explicó que al comenzar su gestión hace seis meses en el municipio habían alrededor de 8 mil huecos, de los cuales han sido tapados unos 500. Anunció que el próximo mes comenzará una intensa campaña de asfaltado, la cual no había dado inicio antes porque se debió esperar la presentación de un nuevo presupuesto el 31 de marzo. El coordinador político de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, emplazó al gobierno de Nicolás Maduro a que acepte la visita de los relatores de la Organización de Naciones Unidas. Destacó además la necesidad de que en Venezuela se investigue las muertes de todas las personas que ocurrieron durante cuatro meses de protesta, producto de la represión y acción del régimen contra los manifestantes. Representantes del gremio aduanero del Estado Vargas y trabajadores del sector salieron a las calles para exigir la derogación del decreto que crea la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, Corpo Vex. La movilización se inició cerca de las 11 de la mañana de este miércoles, a pesar de que el secretario de Gobierno Municipal, Luis Díaz Campos, había advertido que no contaba con los permisos necesarios. En la jornada participaron representantes de la Asociación de Agentes Aduanales Azonaga, la Cámara de Comerciantes Industriales y Aduaneros de la Región, Caduan Inco, así como la Federación de Trabajadores de Vargas. Recuerden como siempre que estas y otras informaciones ustedes pueden ampliarlas como siempre en nuestra página web www.eluniversal.com. Seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, arroba eluniversal, arroba eutvnet y mi cuenta personal, arroba nel013. Gracias. 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 Gracias.